Un día te fuiste a vivir solo, y tu mamá salió al rescate. Cuando no sabías qué hacer, le confiaste lo más preciado de tu vida. Y tuviste paz. Cuando quisiste salir a recorrer el mundo, tu papá te dio el primer empujón. Si para cada momento de tu vida confiaste en la experiencia, ¿por qué dejarías de hacerlo con el futuro de tu país? ¡Gracias!